El significado de las palabras Extrínsecas a él Entonces que significa Extrínseco o extrínseca Con X por si acaso después de la E Del latín extrínsecus Significa externo No esencial Y por oposición Significado entonces ahora de la palabra Intrínseco o intrínseca También viene del latín Intrínsecus Que significa interiormente Y significa íntimo Esencial Significado ahora de la palabra Trivial con V Trivial viene del latín Trivialis Significa en su primera sección Vulgarizado Común y sabido de todos Trivial también es Que no sobresale el ordinario y común Que carece de toda importancia Y novedad Por ejemplo dice la RAE Expresión, concepto, poesía, trivial También es trivial Perteneciente o relativo al trivio ¿Qué era el trivio? Era la división de un camino En tres ramales Significado entonces ahora de la palabra Vulgar También con V Del latín vulgaris Significa en primera sección Perteneciente o relativo al vulgo También es dicho de una persona Que pertenece al vulgo Además vulgar Es que es impropio De personas cultas o educadas Vulgar también es común o general Por contraposición A especial o técnico Además vulgar es Que no tiene especialidad particular En su línea También es vulgar En sexta sección Dicho de una lengua Que se habla actualmente Por contraposición A las lenguas sabias ¿Qué cosa significa entonces vulgo? Con V Del latín vulgus Dice la RAE Vulgo es común O conjunto de la gente popular Vulgo también es conjunto De las personas Que en cada materia No conocen más Que la parte superficial En términos germánicos Específicamente Dice la RAE Vulgo es mansevía Casa de prostitución ¿Ustedes sabían eso? Yo no la sabía También vulgo es Vulgarmente O sea, comúnmente ¿Qué cosa es mansevo entonces? Con B Al final de la última sílaba Mansevo o manseva Del latín vulgar Dice mancipus Que significa esclavo En primera sección Mansevo Es dicho de una persona joven De poca edad También mansevo Es empleado auxiliar de farmacia Yo desconocía Les juro esta excepción Mansevo también es persona Que sirve como criado Además mansevo O manseva es Aprendiz asalariado De categoría inferior Por ejemplo Mansevo de barbero Mansevo de comercio Etcétera Mansevo también es Hombre joven soltero Y mansevo también es O manseva es Mujer que vive Amansevada Entonces ¿Qué cosa es Amansevarse? Dice la RAE Que es establecer Una relación marital Sin mediar vínculo De matrimonio Significado ahora De la palabra Aupar Aupar es levantar O subir a alguien También Aupar Es ensalzar Enaltecer También es Dicen términos Panamericanos Aupares Azuzar Incitar por ejemplo A los perros Entonces Existe la palabra Upar Si existe Aupar Existe Upar Por supuesto que sí Existe Upar Significa Según la RAE Levantar O Aupar Básicamente Entonces es una Es una palabra Sinónima de Aupar Así que la podemos decir De la O manera Aupar O simplemente Upar Este fue el significado De las palabras Aquí en el PBO A través de Will Ha sido Los 91.9 FM De PBO Radio La radio Con fe Deje sus comentarios Deje sus sugerencias Deje sus palabras Hágale click A las notificaciones Suscríbase Y comparta Este video Si le gusta Chao El significado De las palabras